...se las muestro a continuación. Mi nombre es Cristian, yo vengo de Recopiaco. Fue la puerta de entrada para muchos rostros de nuestra televisión actual. El 12 de mayo de 2002 se presentó una joven aspirante a cantante que con los años giró su carrera hacia la animación. Me refiero a Fernanda Hansen. Debo confesar que yo no me acordaba de esto. Bueno, han pasado casi 14 años. Aquí hay talento, hay sangre por las venas. Y eso sí.